El escombro se encuentra por toda la calle, a pesar de que la maquinaria ha trabajado incesantemente. El municipio parece zona de guerra, todo lo que hay al paso es destrucción. Aquí, el panorama es desolador incluso comparado con Juchitán, aunque la gran diferencia es que no hubo tantas pérdidas humanas como en el municipio Juchitec. Tal vez por eso, como dicen los habitantes, los medios no han volteado la vista a Asunción Ixtaltepec. Estamos viviendo una situación muy difícil, y hacemos la invitación a todos los mexicanos para que nos den el apoyo. El apoyo no tanto lo económico, sino lo espiritual, para que cada uno de nosotros estemos firmes, estamos de pie. Y gracias a Dios hubo pocos fallecimientos acá en Asunción Ixtaltepec, y salir adelante. Ustedes saben y les consta, es una zona de guerra, parece una zona de guerra, porque aquí Ixtaltepec es la segunda siria, podríamos decir. Historias de vida, sacrificios, trabajo, sufrimientos, recuerdos de infancia, de familia quedaron sepultadas en los escombros, colonias enteras que difícilmente se podrán reconstruir en su esplendor. Aquí hay casi nulas probabilidades de acudir a casa del vecino a refugiarse, porque el vecino también necesita refugio. Nunca en mi vida he visto ese terremoto que se hizo. Mucho, si durara otro poco, yo creo que no lo contáramos. Muy duro fue, todas las casas afectó. No hay una casa que está buena. Y las barras, todo parejo llevó. No, un susto que llevamos, que ni hasta ahorita no puede uno dormir. Las réplicas no han parado en el Istmo de Tehuantepec. La gente vive atemorizada y ha hecho de las calles su nuevo hogar. Al lugar han acudido políticos, organizaciones sociales y gente que aún cuenta con lo poco que el terremoto les dejó y que como hermanos unidos por la desgracia llevan despensa, comidas y ayuda humanitaria de casa en casa. Esta casa únicamente la habitaba mi mamá, pero 15 días antes del siniestro, de este desastre, vine por ella precisamente y me la llevé a Loma Bonita, Oaxaca. Entonces, aquí en la parte posterior hay un pequeño espacio donde uno de mis sobrinos, precisamente uno que andan por allá, uno de playera negra, él venía a quedarse en las noches únicamente. Entonces, al momento del desastre, él pudo lograr salir de la zona. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.